Amigos, gracias por siempre estar atentos con nosotros. Retornamos este 2024 renovados y con muchas expectativas de seguir creciendo mucho más en el ámbito periodístico. No se olvide, estamos tanto en Uca y Alina de Televisión a través de UTV Noticias Edición Central y en las mañanas estoy con ustedes a través de la poderosa señal de Radio Mi Super Radio a través de El Reporter San. No se olviden de sintonizarnos tanto en radio y en televisión utilizando la manera más práctica, más sencilla de poder estar con nosotros vía la app de Radio Super y usted podrá sintonizar las 24 horas del día nuestra programación tanto en televisión como en radio. Gracias por siempre estar atentos a la expectativa de todo el desarrollo de nuestra carrera profesional periodística. Estoy con ustedes siempre, de lunes a viernes, tanto en la televisión como en la radio.